¿Qué es broadcast? Y ahí empezaste a explicar por qué querés saber eso, pero la pregunta es ¿qué es broadcast? La traducción sería como la traducción al pie de la letra como transmisión masiva, digamos. No sé si es exactamente esa la traducción, pero el significado es ese. Broadcast significa transmisión masiva. Multicast, múltiple transmisión, digamos. Y unicast, transmisión única. Entonces, Broadcast es de amplio, ¿sí? Es el concepto de Broadcast. Incluso en la televisión o en radio, cuando es una transmisión abierta, se suele decir Broadcast. En las redes, ¿qué sería Broadcast? El protocolo IP, protocolo TCP, TCP, no. El protocolo IP se desarrolló de una forma en que es como si existieran varias islas. Voy a usar una explicación lo más sencillo posible, ¿sí? Con comparaciones. Es como si hubieran varias islas. En esa isla todos se pueden comunicar entre sí. Ese es un concepto que hay adentro del protocolo IP. Voy a dar un ejemplo de una isla. Tengo una isla y tengo cinco personas acá que viven en esa isla. Cualquiera de esas personas se puede comunicar con cualquiera de las personas entre ellas sin problema. quiero hablar con fulano, me voy y hablo con él. Vivimos en una isla chiquitita y ahí podemos visitar uno a la casa del otro, podemos hablarnos sin ningún problema, ¿ok? Hay islas en un protocolo ISP. Esas islas serían el dominio Broadcast. Es el lugar en donde todos se pueden comunicar entre ellos. Esas islas tienen tamaños diferentes y hay un número de personas que pueden vivir en esas islas. Por ejemplo, yo puedo tener una isla con cinco personas viviendo acá pero esa isla soporta treinta personas. Por ejemplo, ¿de acuerdo? No significa que ya están viviendo todas las personas y llenando la isla. Acá, al lado, yo tengo una otra isla más chiquitita que tiene tres personas viviendo pero esa isla soporta diez personas. Y ahí adentro del protocolo tenemos varias islas. Ese concepto de islas. Esas islas en realidad en el protocolo son el dominio Broadcast. Es el tamaño de la red. Se suele decir también esa es la red. Esa es mi red. ¿Sí? Una isla es una red. En una red entran X dispositivos cinco, diez, veinticuatro, doscientos, cincocientos, más, menos, ¿sí? Entonces, un dominio Broadcast sería una red. Es un lugar, un dominio, un espacio en donde todos los dispositivos se comunican entre sí directamente. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo. En tu casa para poder jugar un jueguito tenés diez computadoras para jugar en red en ese jueguito. No necesitas internet. Simplemente tenés que crear una red adentro de tu casa, conectar esos equipos entre sí de alguna forma con un switch y cada equipo tener una IP del mismo rango adentro de la misma máscara. Esa máscara es lo que define el tamaño de una isla. Recordando de que la explicación acá no es una explicación completa de los conceptos de redes. Estoy haciendo ese camino bien resumido para llegar al Broadcast. ¿Sí? Entonces, si la isla es grande o chica, ¿quién lo define? El creador de la isla. Si una red es grande o chica, si soporta más dispositivos, ¿quién lo define? La máscara. La máscara de red es lo que define si una red es más grande, más chica, cuántos dispositivos soporta. Tenemos redes barra 24, que es una muy común, que soporta 256 dispositivos. Tenemos una red barra 30 que soporta 4 IPs, dos dispositivos activos. ¿Ok? Tiene como si fuera un espacio en el borde que es la playa. Y ahí, digamos, ese borde en la playa se considera que no se puede vivir ahí porque el mar viene y vuelve, la marea sube y baja. Entonces, hay un lugar y hay un margen en el borde que no se puede utilizar para vivir en la isla. Y en las redes también. Si yo tengo una red barra 24, eso significa para mí tener 256 IPs en esta red. Pero hay un margen ahí, hay un espacio donde yo no puedo poner personas para vivir. ¿Cuál es ese espacio? ¿Cuál es ese margen? La primera IP y la última. No se puede utilizar como para un cliente o un host o una computadora o un celular. ¿Por qué no se puede utilizar? Porque ese es un margen, un lugar en donde no se puede utilizar. Ya voy a explicar por qué. Si yo tengo una isla, voy a tener una playa en donde no se puede utilizar ese espacio. Si yo tengo dominio broadcast, una red de esta forma que tiene una máscara y tiene un dominio broadcast, yo siempre voy a tener la primera IP y la última de esta red que yo no puedo utilizar como una IP válida. ¿Por qué no puedo utilizar como una IP válida? La primera IP no puedo utilizar como una IP de mi computadora o de algún celular. ¿Por qué? Esta IP está separada destinada a identificar la red. Es la IP de ID de red. Esa primera IP define dónde empieza ese dominio, dónde empieza esa red, dónde empieza esa isla. Esta IP se usa para eso, para identificar cuál es la red. Entonces, si yo pongo una IP, por ejemplo, 192, 168.1.0 barra 24, este 0 es la primera IP. Por eso no se usa el 0 en la computadora o cuando la máscara es esta, porque es la primera IP de la red, como si fuera el borde de la isla que nadie puede vivir ahí. Esta primera IP no se usa como IP válida. Y está la última IP que por fin llegué en tu pregunta que es broadcast. Esto es el broadcast. Es la última IP de, la IP de broadcast es la última IP de una red, de una red que tenga un dominio broadcast. O sea, una red que tenga un conjunto de IPs ahí adentro. La primera IP sirve para identificar esa red, para saber dónde arranca. Y la última IP de una red, de cualquier red, puede ser cualquier máscara que sea de barra 30 para abajo, barra 31, perdón. La última IP es la IP de broadcast. Pero, ¿para qué se usa esa IP? Ahora sí, juntamos una IP y una dirección IP para identificar un dispositivo en la red. Broadcast es transmisión masiva, hablar con todos. Juntando eso, una IP de broadcast sirve justamente para enviar algo a todos, enviar algo a todos de la red. El protocolo sabe cuántas IPs hay en la red. Y el protocolo sabe cuál es la primera IP. ¿Te acordás de que la primera IP identifica dónde arranca? Entonces, si tenemos una red, mismo ejemplo, 192, 168, punto 1, punto 0, esa es la primera IP, el ID de la red, barra 24. Una IP de broadcast sirve justamente para enviar algo a todas las IPs de la red, porque sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Empieza en el ID de la red y termina la IP de broadcast. Entonces, la última IP yo no uso para nada, no uso para poner en una computadora. ¿Para qué la uso entonces? Para enviar algo a todos. Si yo tengo 192, 168, 1.0, barra 24, mi red va del 0 al 255. La primera, que es el 0, no puedo usar porque es mi ID de red. La última, que es la 255, no puedo usar porque es mi broadcast. Entonces, si yo quiero hacer un ping, por ejemplo, a todas las IPs de la 1 hasta la 254, quiero hacer un ping a todas, ¿qué hago? Abro 254 CMD ahí, pantalla de Windows y hago ping a los 254 en cada pantalla o hago un ping a la IP 255. Podrías hacer un ping a la IP 255 y ese paquete sería reenviado a todas las IPs de tu red. Dependiendo de tu ambiente, puede ser que que funcione el ping o no, pero este paquete va a ser reenviado a todos. Eso esté seguro. Hasta ahí, ¿se entiende? Sigo un poquito con la respuesta, pero hasta ahí se puede entender bien. Eso es broadcast, es enviar a todos, contarle a todos. Hay una IP de broadcast siempre en tu red. Si usas esa IP de broadcast, vas a estar enviando a todos. Pero, Barley, ¿para qué quiero hacer un ping a todas las IPs de la red? Por ejemplo, para escanear la red, para ver cuáles son las IPs que están activas, pero ese es el menor de los usos. ¿Por qué cuando uno va haciendo crecer la red y solo va agregando la máscara más grande, va agrandando la isla, agranda la isla, agranda la isla, esa isla, cuanto más grande, más tiene un margen alrededor de lugares donde uno se puede vivir. Eso no es un problema. El problema de agrandar la isla es que la gente empieza a hablar, 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 entre ellos. Una cosa es una isla con 10 personas, otra cosa es una isla con 500, con 1.000, 2.000 personas. Se empieza a armar un quilombo y se empieza a desorganizar la cosa. Todos hablando con todos y no hay división, no hay barrio, no hay ciudad, no hay nada. Es una isla con un montón de gente adentro. Así pasa con las redes. La diferencia es que hay protocolos que nosotros usamos mucho que utilizan esa IP de broadcast a full. Todo el tiempo está usando. Pensemos bien, para un DHCP, para recibir una IP automáticamente. Yo conecto mi cable y recibo una IP de la nada, de magia. No, hay un broadcast. Cuando yo me conecto, yo no sé cuál es la IP, yo no sé qué red es, yo no sé. Entonces, hay un broadcast de Mac a un nivel más abajo que está pasando en toda mi red. Yo envío una solicitud a ese broadcast y esa solicitud llega a todas las IP de mi red. El que sea servidor me va a contestar y me va a dar un IP. Para descubrir ese servidor, yo envío un mensaje a todos. Si son 256 personas, yo estoy usando solo uno o dos IPs, yo voy a mandar a los 256. Y eso pasa en tu ISP constantemente si tienes una red y amplias tu red todo en modo bridge como si fuera una isla sola, solo agregando gente. Cuando querés consultar algo, tenés que hablar con todos de la isla. Ponele que uno de las personas de la isla está engripado y vos sos el doctor. ¿Querés curar a esa persona? Tenés que preguntar a los 5000 que hay en la isla para descubrir quién es la persona que está engripada. Pero si tenés islas separadas, simplemente, doctor, el enfermo está en la isla número 4. Solamente vas a preguntar a las personas de la isla número 4. La comunicación no es para todos. No vas a agarrar un megafón, un micrófono y poner un parlante y hablar con todos. Atención, ¿quién es la persona que está engripada? No, está aislada. Tu océano tiene varias islas. Cualquier cosa que quieras hacer es más fácil, es más controlado, más administrable. Si una de las personas de tu isla agarra COVID, todas van a agarrar porque tenés una isla sola. Si hay un ataque, todas. Si tenés varias islas, el problema también se queda en la isla. Todo eso que estoy hablando son ventajas de tener tu red con OSPF, evitando que el broadcast sea muy grande. La cantidad de paquetes reenviados a todos, que sea poco, que sea controlado, que sea en una isla chiquita. Eso es el broadcast, eso es la IP de broadcast y para eso sirve. ¿Por qué? Complementando lo que dijiste, ¿por qué yo digo el PPPoE no tiene broadcast? No es que no tiene broadcast. El único momento que el PPPoE necesita utilizar ese recurso de broadcast es cuando la antena se conecta o la ONU o el equipo se conecta a la red, no tiene IP, no tiene nada, no sabe quién es el servidor PPPoE, entonces, ¿qué hace? Manda un mensaje de broadcast preguntando, cualquiera de ustedes, de todo el mundo que está en esta red, alguien es servidor PPPoE y ahí tu microtech va a contestar. Los otros no van a contestar nada. Tu microtech contesta, pregunta al usuario, conecta, le da la IP, levanta un túnel como si fuera una pajita, un sorbete, un túnel, un canudo en algunos lugares dicen, levanta un túnel y en una punta está el cliente, en la otra punta está el microtech. Si el cliente quiere hablar con el microtech, ¿por qué va a tener que hablar con una dirección broadcast para hablar con todos? No hay necesidad ninguna porque yo sé que la única persona que yo pueda hablar es con el microtech. Entonces, no tengo por qué estar gritando a todos. Yo solamente hablo con vos. El cliente solo habla con el microtech. En el túnel solamente hay dos salidas. Si yo quiero hablar con alguien, voy para acá. No tengo por qué gritar. Entonces, una vez que se levanta el túnel, no hay broadcast. Incluso la máscara de las IP del túnel es barra 32. O sea, no hay dirección de ID de red y de broadcast. Hay. Es una sola. Es una IP y punto. Termino. Un IP cumple todas las funciones.